En el mundo existen dos tipos de personas, las que creen saberlo todo y las que se encuentran a alguien exitoso y le dicen enséñeme, yo quiero aprender. Los primeros se pasarán toda la vida haciendo lo mismo y obteniendo lo mismo. El segundo grupo de personas desarrolla la habilidad intencional de aprender una mejor forma de ser y de hacer y por lo tanto serán capaces de evolucionar hacia un nivel superior y de subir sus estándares. De las personas que están dispuestas a aprender, se dice que son educables. La educabilidad es nuestra capacidad para aprender. La diferencia entre los seres humanos y los animales es la capacidad de los primeros de avanzar en el conocimiento de manera intencional. Y por esto es que cuando una persona no es educable, se parece más a los animales que a los seres humanos. Progresar en la vida depende de la riqueza de los estímulos a los cuales estamos expuestos. No es lo mismo trabajar al lado de alguien que está construyendo un negocio partiendo de cero, que trabajar en un puesto al lado de 100 personas que llevan 20 años haciendo lo mismo y sin avanzar. No es lo mismo. Ser educable quiere decir que tú buscas a esa persona o situación, porque entiendes que lo que aprenderás te llevará hasta un nivel superior. Por el contrario, no ser educable implica que aprendes algo una sola vez, para después cobijarte las neuronas el resto de tu vida, ya que te quieres evitar el esfuerzo de tener que pensar y controvertir tus propios paradigmas. La inteligencia es entrenable y entre más complejo sea el nivel de problemas que resuelves, más grande será el cheque que recibes. La gente educable es rica de por vida porque son alumnos de por vida. Las personas que se creen producto terminado y que creen saberlo todo, es seguro que se estanquen y es probable que se queden pobres. La gente. Gracias por ver el video.